Música 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 Van de su paquín, son de esclavos tan pena Nunca han sentido el resplandor en luna llena Esa es su condena Vengo a fundir todo tu poquín brin brineo Es de los patillos donde quiero chincineo Con el dorado ya me meo Desnudate ya y enséñame el contoneo Contoneo, hey, yo, stop fronting, stop brin brineo Vaya una manera de tirar dinero, hey Cada vez que estoy singin, this is what I'm bringing Bring your mask, come to bling bling, bling bling